¿Para qué sirve la manzanilla y cómo usarla? La manzanilla, una planta con flores parecidas a las margaritas, tiene una tradición milenaria de uso medicinal. Pero, ¿sabes para qué sirve la manzanilla y cómo usarla? Vamos a descubrirlo. La manzanilla es famosa por sus propiedades calmantes. Una taza de té de manzanilla antes de dormir puede ayudarte a relajarte y conciliar el sueño con mayor facilidad. Solo necesitas hervir agua, añadir las flores de manzanilla, dejarlas reposar durante unos minutos y listo. Pero los beneficios de la manzanilla no se detienen ahí. También puede aliviar trastornos digestivos. Si sufres de indigestión, gases o cólicos, la manzanilla puede ser tu aliada. Simplemente bebe una taza de té de manzanilla después de las comidas. En el mundo de la belleza, la manzanilla también tiene un lugar destacado. ¿Sabías que puede aclarar tu cabello de forma natural? Solo tienes que preparar una infusión fuerte de manzanilla, dejarla enfriar y usarla como último enjuague después de lavarte el cabello. La manzanilla también es una maravillosa aliada para la piel. Sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas pueden ayudar a calmar irritaciones cutáneas, acné e incluso quemaduras leves. Solo necesitas aplicar una compresa de té de manzanilla frío en la zona afectada. Incluso puedes usar la manzanilla para aliviar los ojos cansados o irritados. Un par de bolsitas de té de manzanilla enfriadas en el refrigerador y colocadas sobre los ojos cerrados pueden proporcionar un alivio instantáneo. ¿Y qué hay de la gripe y el resfriado? La manzanilla puede ayudar a aliviar los síntomas gracias a sus propiedades antibacterianas. Un té caliente de manzanilla con miel puede ser justo lo que necesitas para sentirte mejor. La manzanilla también puede ayudar a aliviar los dolores menstruales. Beber té de manzanilla se ha demostrado que reduce los espasmos musculares y ayuda a relajar el útero, proporcionando un alivio del dolor. Además, la manzanilla puede ayudar a controlar la diabetes. Estudios han demostrado que la manzanilla puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes. Así que ya lo sabes, la manzanilla es una planta con numerosos beneficios, tanto para nuestra salud como para nuestra belleza. Recuerda, siempre es mejor consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier tratamiento natural. Disfruta de los beneficios de la manzanilla.